chicos. Buenas tardes, Jesús, Jesús, Jaime. Hay otro Jesús, ¿Verdad? Bien, vamos a presentar. A ver, ¿Me confirman? Sandrita, buenas tardes. Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Me confirman? Si estoy compartiendo, ¿Ya? Vamos a comenzar la semana diecisiete. Bien, chicos. A ver. Ahora sí. Está todo OK. ¿Cierto? Bien. Ay, todo se quedó así medio abierto acá. A ver. Esperamos un ratito. ¿Qué pasa? Ya. OK. A ver, dígame, jóvenes. Estoy compartiendo, ¿Se ve todo bien? ¿Qué me dice Miguel Anderson? Sandrita, Jesús, Jaime, Gabriel. A ver, sí, todo bien. Muy bien, Jesús. OK. Entonces, comenzamos. Miren, la oración compuesta, subordinada, sustantiva. Eh, la semana pasada vimos oración compuesta, pero las coordinadas. Recordarán ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me hace caso esto. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Perdido. ¿Qué pasa? Sin, dejaron. Sí, dejaron. Tijaron. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? A ver, chicos, ¿algo pasa con mi archivo? A ver, vamos a verlo de nuevo. Bueno, así nada más en diapositivas, por lo menos la primera parte que concierne a oración compuesta. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que la oración compuesta es aquella que está formada por dos o más verbos conjugados? Bien, estos verbos conjugados forman parte de una, cada una, cada verbo forma parte de una proposición. Ya, tenemos la oración compuesta coordinada y las oraciones compuestas subordinadas, ¿cierto? Las coordinadas son las que, bueno, son de dos tipos, yuxtapuestas y, en sí, conjuntivas. Las yuxtapuestas, se acordarán, son aquellas que están unidas, las proposiciones están unidas o relacionadas a través de punto, signos de puntuación, ¿ya? Entonces, así tenemos, entonces, como ustedes... Ah, ok, ya está acá, ya. Listo. A ver, a ver, a ver. De nuevo. A ver, a ver. Ya me abrió el PPT. Bien, sin inconvenientes. Ok, así es. Ahora sí voy a compartir. Listo. Ay, ¿qué me pasa? Ahora sí está mostrando tu pantalla, me dice. Listo. Está todo ok, ¿no? Chicos, estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? El Anderson. Ah, y está el otro Jesús, Jesús Julio. Bien, a ver. Entonces, estábamos viendo este esquema. Las yuxtapuestas, las oraciones yuxtapuestas. Bien. Y las conjuntivas son parte de lo que es oración compuesta coordinada. Bien. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí. A ver, fíjense. Ah, y las subordinadas que vamos a ver ahora son las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Bien. A ver. Tenemos un ejemplito, unos ejemplitos acá. Fíjense. Los testigos dicen la verdad u omiten muchos aspectos. Antes de ver nuestra pregunta número 10, veamos estos ejercicios. Miren. Los testigos dicen la verdad, es una proposición. Omiten muchos aspectos, es otra proposición. Bien. Cada una funciona de manera independiente. Es decir, esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Mire, aquí tenemos la conjunción u. Bien. Acá la estoy marcando. U. La disyunción u. Bien. Entonces, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. Como un repasito de la semana pasada. Fui aceptado ahora. Es decir, conseguí el empleo solicitado. Bien. Fui aceptado ahora, conseguí el empleo solicitado. Hay que ver que tienen la misma jerarquía. No hay uno más importante, digamos. Bien. No hay uno que dependa de la otra proposición, sino que los dos tienen la misma, el mismo nivel jerárquico. Entonces, es decir, es la conjunción que enlaza estas proposiciones formando la oración compuesta, coordinada. Bien. ¿De qué tipo? Conjuntiva, explicativa. Es decir, es el enlace. Y acá, fíjense. El practicante llegó tarde. Su nuevo jefe se molestó. También es una oración compuesta coordinada. ¿Pero de qué tipo? Aquí lo tienen. Fíjense. Es de tipo. Yucsta, puesta. Los dos puntos, en este caso, está sirviendo de unión a las dos proposiciones que tienen el mismo nivel jerárquico. Bien. Ahora sí. Entonces, pasamos a nuestra pregunta 10. Pasamos a la pregunta 10. Entonces, a ver, elija la alternativa que presenta una oración compuesta, coordinada, yucsta, puesta. ¿Cuál es la respuesta que van a marcar? Ojo. Ustedes tienen que ver que no sea conjuntiva, porque los nexos pueden presentar comas o punto y coma. Entonces, no se va a creer que esta es una proposición yucsta, puesta. No. Hay que ver bien. Si tiene conector, no es yucsta, puesta. Bien. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué me dicen? Miguel Anderson, Julio, Jesús Julio, Gabriel, Jesús Jaime. A ver. Renato. Ni estoy leyendo los mensajes. No, no estoy leyendo. Ay, caramba. Muchas gracias. Me quedé ahí arriba, ¿no? Estaba subiendo más todavía. Listo. Entonces, es la D. Muy bien. Es la D. Ahí está. ¿Pero por qué? Entonces, esto tienen que tener en cuenta, jóvenes. Por favor, atentos. Ahora estudias trigonometría, ahora limpias. Ahora estudias trigonometría, ahora limpias. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estos son confusiones alternativas o distributivas. Unos cantan, otros ríen. También se puede presentar así. ¿Ya? Cumplió 18 años, o sea, ya es mayor de edad. Entonces, fíjense, aquí tenemos la confusión explicativa. No es justa puesta. Entre los árboles, bajo el cielo azul, compuso una melodía. Compuso. No hay otro verbo. Es una oración simple. ¿Ya? Recordó todas sus fórmulas, pero, bueno, no pudo resolver el ejercicio. Entonces, miren, aquí está el punto y coma. Este punto y coma. Y no hay otro, un nexo nada. ¿Bien? Entonces, es justa puesta. Leyeron los ítems, según mi profesora, demasiado tarde. No hay otro verbo conjugado. Por lo tanto, oración simple. Aquí habían dos oraciones simples, ¿no? La C y la E. Que son distractores. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿ya? No confundir el signo de puntuación de la conjunción y creer que ya es justa puesta, o confundir cualquier coma dentro de una oración simple. ¿Bien? Ok. Ahora, oración compuesta subordinada. Oración compuesta subordinada. A ver, ¿qué pasa con la oración compuesta subordinada? Hemos visto las coordinadas, ¿no? ¿Qué subordinación? ¿Qué es? A ver, ¿qué me dice Miguel? ¿Qué me dice Gustavo? Gustavo Alejandro. George Jeremy. ¿Ok? A ver, ¿qué es subordinación, chicos? ¿Qué es? Bueno, aquí la imagen nos muestra o nos da una idea de qué es subordinación. ¿Ya? Entonces, subordinación podemos decir que expresa algo que está bajo el dominio o el control o la orden de algo o de alguien, ¿no? Fíjense aquí, el cual va a depender, ¿no? Tiene una relación de dependencia, ojo, una relación de jerarquía, ¿ya? Una relación de jerarquía. Es así, entonces, que la relación compuesta subordinada es aquella que presenta una proposición subordinada, la cual depende de la proposición principal. ¿Bien? Entonces, ojo con esto, subordinada hay una proposición que depende, depende, sí, porque no completa su significado, necesita algo para completar el significado. Tenemos una proposición principal y una proposición subordinada. Todo esto completaría lo que es una oración compuesta subordinada. ¿Bien? Recuerda, entonces, que número de verbos es igual a número de proposiciones. Si tenemos dos verbos, hay dos proposiciones. Si tenemos tres, tres proposiciones, etcétera. ¿Bien? Ahora, ¿cómo reconocer... ¿Cómo dices, Miguel? ¿Así como el verbo copulativo? Claro, es verbo. El verbo copulativo también es un verbo conjugado. Entonces, lo que buscamos es verbos conjugados. ¿Ya? Y sin confundir los gerundios, los participios, ¿no? Los infinitivos, sin confundirlos. A eso se refiere. ¿Bien? Entonces, ¿cómo reconocer cualquier proposición subordinada? Primero, hay que reconocer las proposiciones subordinadas. Entonces, primer paso. Identificar los verbos. Siempre. ¿Ya? Número dos, identificar el nexo subordinante. Número tres, pues, en este caso, ya con el nexo subordinante, vamos a ver cuál es el verbo subordinado. A ver, tenemos aquí. Y luego delimitamos la proposición subordinada. Fíjense, es simple. ¿Ya? Atentos. Algunos estudiantes confirmaron que se inscribirán en el seminario. ¿Bien? Entonces, los verbos, ¿cuáles son? Confirmaron, inscribirán. ¿Ya? Ojo. No hay otro más. Entonces, tenemos dos proposiciones. El nexo. Que. Ahí está. Que. ¿Bien? Lo ubicamos. Y luego, nos damos cuenta. ¿Cómo sé cuál verbo es subordinado y cuál es el principal? Evidente. Obvio. El nexo subordina al verbo que tiene a su derecha. ¿Ya? Entonces, inscribirán es el verbo subordinado. Y el otro es el principal. ¿Ya? Entonces, siempre al costado derecho, ahí va a estar el verbo subordinado. Por lo tanto, en este caso, nuestra proposición subordinada, ahí lo tienen. Que se inscribirán en el seminario. ¿Ya? Algunos estudiantes confirmaron. Fíjense, esta es la proposición principal. Algunos estudiantes confirmaron. ¿Ya? Tiene sentido en sí misma. Pero te pierdes información. ¿Ya? Es la proposición principal. Sí, porque tiene sentido en sí misma. No depende de otra estructura. ¿Bien? Pero, bueno, necesitamos saber más. Entonces, la proposición subordinada la complementa. ¿Bien? Y que se inscribirán en el seminario. Es una proposición, pero fíjate que no tiene sentido. Para poder ser entendida. ¿Bien? Que se inscribirán en el seminario. Pero, ¿qué? ¿Quiénes? No enuncio, no digo nada. Dejo entender. Entonces, es proposición subordinada. Depende de la proposición principal. ¿Bien? Ambas completan la información. Completan el sentido completo de esta oración. ¿Bien? Entonces, ya sabemos ubicar la proposición subordinada, chicos. ¿Ah? Espero que no pongan esa cara. Ojalá que no. Y que me hayan entendido. ¿Ya? A ver. Entonces, oración compuesta subordinada sustantiva. Ahora, las sustantivas, pues, porque tenemos tres tipos de subordinadas. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las subordinadas sustantivas, las proposiciones subordinadas sustantivas, son las que funcionan como cualquier sustantivo. O frase nominal, o pronombre. ¿Bien? El vocativo no. El vocativo no, papito. ¿Ya? Este, el vocativo no es parte de la oración. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver tal vez un ejemplo con vocativo. Ahí lo vamos a ver. Entonces, la proposición subordinada sustantiva, como su nombre lo dice, se llama sustantiva porque va a funcionar como lo hace un sustantivo. Como sujeto o cualquier frase sustantiva. Como o de, como oí, así va a funcionar dentro de la oración. ¿Ya? Entonces, se puede reemplazar por un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, fíjense. Elena nos contó que viajará a la Habana. ¿Bien? Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Díganmelo. Lo primero que tienen que hacer es ubicar los verbos. Entonces, tenemos dos verbos, hay dos proposiciones. ¿Listo? Y luego, la conjunción. Ahí está. ¿Cuál es el verbo que subordina? El que tiene al costado, a su derecha. A su derecha. Entonces, ¿qué viajará? Viajará es el subordinado. Contó el principal. ¿Qué viajará a la Habana? Ahí tenemos la proposición subordinada. ¿Bien? La proposición subordinada, en este caso, es el ejemplo de la sustantiva. ¿Por qué? Porque, fíjate que podemos reemplazarla por un pronombre o un sustantivo. Aquí tenemos, Elena nos contó su secreto. Su secreto. Es la frase sustantiva en este caso. Elena nos contó algo. Elena nos contó eso. Elena nos contó aquello. ¿Bien? Pronombres. Se pueden reemplazar por pronombres. Entonces, fácil. Así identificamos que es una proposición subordinada sustantiva. ¿Bien? Porque lo reemplazamos por un sustantivo, una frase sustantiva o un pronombre. ¿Ya? Elena nos contó eso. ¿Ya? Listo. Los nexos que van a encabezar las proposiciones subordinadas sustantivas son estos de aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿La qué? ¿El qué? O plurales, ¿no? ¿Las qué? ¿Los qué? ¿Bien? Entonces, ¿cómo reconocer estas sustantivas? Bueno, se siguen los mismos pasos. Hay que ubicar los verbos. ¿Ya? Luego nos damos cuenta que eso sí fue compuesta. Dos proposiciones. Dos verbos. Dos proposiciones. Y ubicamos el nexo. El nexo. Ahí está. ¿Quién es? ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la proposición? Díganme ustedes. ¿Cuál es la proposición subordinada? Ah, díganme. Escríbanlo. ¿Qué dices, Miguel? ¿Los verbos infinitivos caminar, vivir? ¿Qué tienen ellos? No entiendo cuál. ¿Encabezan la proposición subordinada sustantiva también o no? Podrían. Podrían, ¿no? Sí. Podrían, ¿quién es? Este, a ver, entonces, ¿cuál es la proposición aquí? Ah, ya lo escribió Sandrita. Quienes aprueben el curso, claro. ¿Bien? Aprueben, si se dan cuenta, está subordinado. No puede ser él, ¿no? Puede ser el verbo. No me dejan ser porque ahí está bajo el mando, bajo el dominio de quienes. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser así. Ahora, el verbo también podría estar un poquito más allá, ¿no? En algunos casos muy raros. Pero el asunto es ese, que está a la derecha. Y subordinado por el, por el, en este caso, pues aquí, este pronombre. ¿Ya? Entonces, este es efectivamente la proposición subordinada. Porque el verbo aprueben es el subordinado y ganarán el principal. ¿Bien? Ahora, ahí tenemos la proposición subordinada sustantiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo podemos reemplazar. Ahí está. Ellos ganarán una beca de estudios, ellas ganarán una beca de estudios o los alumnos ganarán una beca de estudios. ¿Bien? Ahí está reemplazada, este, la proposición por estos pronombres y frases nominarias. ¿Ya? Entonces, ya sabemos identificar la proposición subordinada sustantiva. ¿Listo? Bien. Ahora, ustedes. Háganlo ustedes. Tenemos, las que lleguen temprano recibirán libros. A ver, ¿cuáles son los verbos? Escríbanlo. A ver, Sandrita, escríbelo. ¿Cuáles son los verbos? ¿Ah? ¿Los verbos? Miguel. ¿Los verbos? ¿Cuáles son? Ya, Sandrita. O sea, lleguen, exactamente, recibirán. Nunca se coman las tildes. Exactamente, ahí está. Lleguen, recibirán. Pero antes hemos leído el verbo, la oración, ¿verdad? Siempre tenemos que leerla y comprenderla. Las que lleguen temprano recibirán los libros. Lleguen, verbo, recibirán los libros. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nexo subordinante? ¿Cuál es el nexo subordinante? A ver. Evidentemente, las que. Muy bien. Evidentemente, las que. Entonces, el verbo subordinado está evidente, ¿cierto? Lleguen, es el verbo subordinado. Por eso, las que lleguen temprano es la proposición subordinada. Muy bien. Quiero su participación. Perfecto. Y recibirán es el verbo principal. Es subordinada sustantiva, claro. Porque yo puedo decir, las que lleguen temprano, claro, ellas recibirán, ellas recibirán los libros. Ahí está el pronombre. Ahora, adelantándome, ustedes ya saben identificar la proposición subordinada sustantiva. Pero fíjense, aquí, para poder hallar, ¿no es cierto?, la función que cumple esta proposición subordinada, ya, tenemos que trabajar esta oración compuesta como una oración simple, tal vez, ¿no es cierto? Como cualquier oración siempre, y al verbo principal tenemos que hacerle las preguntas que corresponden para encontrar todos los complementos que tiene el verbo, ¿ya? En este caso, ¿qué pregunta hemos tenido que hacer para encontrar y decir ellas? Pues, decimos, como cualquier oración, al verbo le preguntamos, recibirán, ¿no es cierto? Está en plural y en tercera persona. ¿Quiénes recibirán los libros? Exactamente, Sandra. ¿Quiénes recibirán los libros? Ellas. Entonces, este es el sujeto. Este es el sujeto. ¿Bien? Esta proposición está funcionando como sujeto dentro de toda esta oración compuesta. ¿Sí? A ver. Seguimos. Ellas no saben dónde lo encontraron. Ellas no saben dónde lo encontraron. ¿Dónde? Entonces, saben, verbo. El otro verbo es encontraron. ¿Bien? Proposición o verbo principal, verbo subordinado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verbo subordinado? Para esto encontramos el nexo. ¿Cuál es el nexo? El nexo es... ¿Dónde? ¿Bien? ¿Dónde? Efectivamente. Y este dónde, Miguel, está con tilde. ¿Ya? Está con tilde. Esto es una pista muy importante. Desde ahorita se los digo, ¿ah? Es una pista muy importante, ¿ok? Estas palabras con tilde, ¿ya? Cómo, cuándo, dónde, quién es, con tilde, porque solo la van a tener las proposiciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver este dónde, cómo, en otras proposiciones adjetivas, adverbiales, pero solamente las van a tener aquí las sustantivas. Esta es la forma de reconocer cuando tengamos un dónde, un cómo, con tilde, ah, es sustantiva. ¿Ok? Entonces, listo. La proposición subordinada, ¿dónde lo encontraron? ¿Ya? Ellos no saben dónde lo encontraron. Hagan la pregunta al verbo principal, entonces, chicos, para saber cuál es el sujeto. ¿Ya le hicieron? Sí. Entonces, decimos, ¿quiénes saben o quiénes no saben dónde lo encontraron? Tenemos ellos. Ellos es el sujeto, no saben dónde lo encontraron, es el predicado. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que no saben? Hacemos las preguntas, pues acuérdense. ¿Qué es lo que no saben? A ver, respondan. ¿Qué es lo que no saben? Claro, no saben eso. Sabemos, así que es sustantiva. Muy bien, Miguel Anderson. Ajá. Pero, ¿qué función cumple? A ver, ¿qué función cumple? Ellos no saben eso. Ellos no saben dónde lo encontraron. ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué es lo que no saben? ¿Ah? ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué es lo que no saben? Esa es la pregunta para reconocer el ODE. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que no saben? Y el ODE es, justamente, donde lo encontraron. Esto cumple la función de ODE. ¿Listo? Así es como tenemos que analizar las elaboraciones compuestas subordinadas. En este caso, sustantivas. ¿Bien? ¿Ok? Esto lo vamos a ver en una diapositiva más. Listo. Entonces, sabemos cómo encontrar las subordinadas sustantivas. Reemplazando por eso, por algo, por ellas. Pronombres o sustantivos. ¿Bien? Ahora. Señale la oración que presenta una proposición subordinada sustantiva. A ver, solo buscamos que identifiquemos, buscamos identificar la proposición subordinada sustantiva. A ver, ¿cuál es, cuál es o cuáles son? ¿Ya está? Práctico muy seguido, pero no comprendo todos los temas. Entonces, práctico, comprendo, pero, conjunción. Práctico muy seguido, claro. No comprendo todos los temas. Entonces, esta es coordinada. No. La E me dice. La E. Entonces, veamos la 2, pues. Aún no imaginamos quién podría ser el nuevo presidente. Imaginamos, podría ser. Dos verbos, dos proposiciones. Oración compuesta, por lo tanto. Entonces, ah, ya. ¿Quién es nuestro nexo subordinante? Claro. ¿Quién podría ser? Que subordina al verbo podría ser. ¿Bien? Perífrasis, ¿no? Entonces, listo. Al verbo principal le preguntamos. Bueno, decimos de frente. Aún no imaginamos eso. Subordinada. Perfecto. Subordinada. Y la A. La 4. Ajá. Aquí tenemos el vocativo. Les ruego. Sí. Identifiquen bien el vocativo. Porque puede ser una piedrecita en el camino. Sí. No la identificamos bien. Ya. En realidad, es sencillo de identificar. Señor gerente. ¿Por qué? Porque el número 1 va separada por coma. Si empieza la oración, va a estar solamente aquí la coma. Si está en el medio, se va a separar por los dos lados. ¿Bien? Entonces, eso va a ser lo que nos identifique. Lo identifique. Señor gerente. Es el receptor. El señor gerente. No pertenece a la oración, así que lo dejamos. No nos compliquemos la vida. Lo dejamos. Lo ubicamos y listo. No se mete el vocativo en la oración. Entonces, solicitamos que incremente los salarios. Ahí está. Solicitamos incremente dos verbos, dos proposiciones. ¿Bien? Que es el nexo. Que incremente. Por lo tanto, incremente es el verbo subordinado. ¿No? Le solicitamos eso. Ahí está. Así ubicamos nuestra proposición subordinada sustantiva. Igual aquí. Aún no imaginamos eso. ¿Bien? Listo. Ahí está. Pues, efectivamente, la E. ¿Ya? Construyeron unas iglesias y agregaron adornos esféricos. Tenemos la conjunción I, copulativa I. Entonces, quiere decir que está uniendo a dos proposiciones que tienen el mismo nivel, que están coordinando, ¿no? Oración coordinada, no es subordinada. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Entonces, tenemos aquí, fíjense, funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas. Ya lo hablé, ya lo comenté algo. Justamente, sujeto y o de, fíjense. Quien bota basura a la calle, quien bota basura a la calle, desconoce las consecuencias. Mejor coordinación motora tienen los que gatearon de niños. Fíjense. Entonces, los verbos, bota, desconoce, ¿bien? Identificamos después de los verbos el nexo subordinante. Quien. Quien bota basura a la calle, desconoce las consecuencias. Por lo tanto, podemos decir, ¿no es cierto? Aquí, quien bota basura a la calle es nuestra proposición subordinada. Entonces, quien bota basura es él, ¿no es cierto? Él desconoce las consecuencias. Ah, proposición subordinada sustantiva. Ahora, al verbo principal se le hace la pregunta. Nuevamente te lo digo, pues, así es, ¿bien? Entonces, ¿quién desconoce las consecuencias? ¿Quién bota basura a la calle? Ese. ¿Quién bota basura? Él. ¿Ok? Así es como se entiende. ¿Se entendió, se comprendió el análisis? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Sí, Jesús? ¿Sí, Sandrita? ¿Los demás entendieron o no? Vamos a seguir aquí con la otra, con el otro ejemplo. Mejor coordinación motora tienen los que gatearon. No hay otro verbo, son dos verbos, dos proposiciones. Los que es el nexo, entonces, subordina a gatearon, por lo tanto, tienen es el verbo principal. ¿Bien? Mejor coordinación motora tienen ellos. Ah, subordinada sustantiva. Primero identificamos si es sustantiva, ¿no es cierto? Reemplazando por pronombres o sustantivos. ¿Bien? Entonces, mejor coordinación motora tienen ellos. Tienen los gateadores, podría ser, ¿no? Bien, pues, entonces, al verbo principal, tienen, hacemos la pregunta, ¿quiénes tienen mejor coordinación motora? Ahora, ¿quiénes tienen ellos? Ah, fíjate, ellos es la respuesta. O sea que esta proposición subordinada está funcionando como sujeto. ¿Listo? Como sujeto. Muy bien. Ahora, como de, también vimos un ejemplo anterior, ¿no? La presión interna de la estrella evita que colapse bajo su gravedad. Entonces, ¿qué es el nexo subordinante? Tenemos colapse, verbo subordinado, evita, principal, verbo principal. La presión interna de una estrella evita eso. Ah, es sustantiva. Bien, pero, ¿qué clase de sustantiva? ¿En función de qué? De objeto directo, pues. Pero, ¿cómo así la presión interna de una estrella evita? Se hace la pregunta que normalmente se hace para reconocer un modelo. Entonces, ¿qué es lo que evita la presión interna de una estrella? ¿Qué es lo que evita? Entonces, eso, ¿qué? Que colapse bajo su gravedad. ¿Bien? Ode. Ella explica lo que es, ahí está un verbo, acumulativo es. Ella explica lo que es la organización de la percepción de una figura, percepción de una figura. Entonces, es verbo subordinado, subordinado por este nexo, lo que explica el principal. ¿Quién explica? Ella, sujeto de ella, el resto predicado. Explica. ¿Qué es lo que explica? Ah, eso, pues. Porque ya sabemos que es subordinada sustantiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que explica? Esto, algo, lo que es la organización de la percepción de una figura. ¿Bien? Se entendió hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, las, los objetos directos, las proposiciones que funcionan como objeto, sustantivas que funcionan como objeto directo, también pueden ser las citas. Entonces, él dijo, ¿ok? Abro dos puntos, abro comillas, ¿no es cierto? Y digo, y dijo, este, me voy pero volveré, digamos. Por decir un ejemplo. Entonces, esa cita, ¿qué es lo que dijo? Me voy pero volveré, ¿cierto? También podría ser este, un objeto directo, ¿no? La proposición subordinada. ¿Bien? De objeto directo. Dijo eso. ¿Bien? Ok. A ver. Objeto indirecto. Tenemos aquí, ya sabemos que el objeto indirecto es el destinatario, en otras palabras, ¿ya? Ténlo así presente. Es el destinatario. Entonces, ofrecieron ayuda a quienes perdieron sus viviendas. Ofrecieron, perdieron. Dos verbos conjugados, dos proposiciones, oración compuesta. Quienes, ah, perdón, ofrecieron ayuda. Ellos, ellos ofrecieron ayuda, ¿bien? Entonces, es subordinada. No quiero que pierdan de vista este procedimiento, ¿ya? Fácil, fácil de identificar las subordinadas, ¿ya? Ofrecieron ayuda, ellos. ¿Listo? Ahora. ¿Quiénes ofrecieron ayuda? ¿Quiénes? ¿Quiénes ofrecieron ayuda? Respondan. A ver. ¿Quiénes ofrecieron ayuda? Ellos. ¿No? Ellos. ¿Qué es lo que ofrecieron? Ayuda. Ayuda es el ODE. ¿Qué es lo que ofrecieron? Ayuda. ¿Para quiénes? ¿Se dan cuenta? El ODI, el OI, es el destinatario. ¿Bien? Entonces, ¿para quiénes ofrecieron, perdieron sus viviendas? Esta es la proposición subordinada en función de OI. ¿Listo? A los que arriesgan, a los que se arriesgan, les agradan las emociones, ¿ya? Arriesgan, agradan. Tenemos aquí estos dos verbos. Dos verbos, dos proposiciones, oración compuesta. Entonces, arriesgan es el verbo subordinado. Fíjate. Porque aquí está este nexo. Entonces, a los que se arriesgan, les agradan las emociones. A ellos les agradan las emociones. ¿Viste? Es el destinatario. ¿A quiénes? A ellos. A los que se arriesgan. ¿Bien? ¿Tú te acuerdas que en esta clase de verbos, repaso, ojo, repaso, fíjate, tú te acuerdas que a esta clase de verbos, agrada, fascina, preocupa, gusta, o disgusta, o molesta, fíjate, esta clase de verbos de padecimiento, de afección psíquica, ¿ok? En esta clase de verbos, lo que vamos a encontrar es que no tienen o de, ¿ya? No tienen o de. Y eso que agrada, eso que gusta, eso que molesta, eso que fascina, es el sujeto. Entonces, el sujeto lo tenemos acá, por si acaso. Esto es un repasito. Las emociones es el sujeto, ¿ya? Las emociones. ¿Listo? Y quien recibe las emociones, o quien le agrada eso, en este caso es el hoy, ¿ya? No tiene o de, este tipo de verbos. Agrada, gusta, fascina, encanta, me atrae, etcétera, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos? Ojo, esto es como un repasito. Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de oraciones, ¿ya? Ahora, atributo. La solución es que las máquinas reciban mantenimiento. Entonces, tenemos el verbo es y reciban. Dos verbos conjugados, dos proposiciones, oración compuesta. Que el nexo subordinante, subordina reciban, reciban es el subordinado y es el principal. ¿Quién es? ¿No? La solución es esta, por decir, sustantiva. La solución es esta. ¿Ok? La solución es esa. La solución es ese. Eso. ¿Bien? Sustantiva. En este caso, se puede reemplazar, fíjense, por el mantenimiento. Que las máquinas reciban el mantenimiento. Entonces, la solución es el mantenimiento, ¿ya? Es ese. La solución es esa. Bueno, porque aquí está en la solución. Estamos hablando de la solución que es femenino, ¿verdad? Entonces, la solución es esa. ¿Bien? Sustantiva. Y atributo, ¿por qué? Porque es fácil, pues. El verbo es verbo copulativo, ¿ya? Verbo copulativo. La común, o lo común en la antigüedad era que el aluminio se usara como alumbre, ¿ya? Que el aluminio se usara como alumbre. Entonces, era, usara, dos verbos, dos proposiciones, oración compuesta, que, nexo, usara, subordinada, verbo principal. ¿Bien? Entonces, era. Lo común en la antigüedad era eso. Era aquello. Subordinada sustantiva, ¿ya? De atributo, en función de atributo. Fíjate. Verbo copulativo. A ver, término de preposición. ¿Qué es? En este caso, chicos, fíjense. También lo mismo. Tenemos que identificar los verbos. Ahí está. Tenía, iban a ser. Cueva tenía la certeza de que iban a ser los campeones. Todavía, todavía no se sabe, ¿no? Ah, bueno, campeones no. Todavía tenemos que disputar el tercer lugar. Así que, pero es, ojalá que lo logremos, chicos. Entonces, Cueva tenía la certeza de que iban a ser los campeones. Tenían la certeza de eso. Ah, es sustantiva. El profesor exhortó a los alumnos a que investiguen más. Exhortó a los alumnos a eso. Subordinada. Tu amigo sentía miedo de que ella lo rechace otra vez. Qué pena. Sentía miedo de eso. Aquella señora estaba segura de que su hija le contó la verdad. Estaba segura de eso. Subordinada sustantiva. Fíjate, pero ¿qué pasa? Esta proposición subordinada sustantiva está encabezada, digamos, aparte de su nexo, por una preposición. En este caso de, aquí a, luego de también. ¿Bien? Entonces, es así, entonces, que vamos a identificar que este tipo de oración subordinada sustantiva es término de preposición. Porque toda esta preposición subordinada funciona como el término, ¿ya? Es la estructura, como se le llama la estructura, ¿ok? De una frase preposicional. Esta es una frase preposicional. De que iban a ser los campeones, ¿ya? Entonces, esta es una frase preposicional, ¿ok? Y la preposición es la primera estructura. Toda la proposición subordinada vendría a ser el término. Por eso, un término de preposición. ¿Listo? Así es como podemos identificar. ¿Listo? A ver, ¿tenemos otro ejemplito? Sí, creo. Aquí está. Como el ejemplito este de Bart, ¿no? ¿Mis? Sí, dígame. Voy a cambiar la siguiente diapositiva para tomarle foto. Ah, a ver, a ver. ¿Ya está? La anterior, no, la anterior, ¿me dice? La anterior de... Está. Está esa, ¿me dice? Pero la tienes aquí, la tienes en tu, en la plataforma. Gracias, ¿me dice? Sí, ok. Bien. Entonces, fíjense aquí. Cabe la posibilidad de que huyan al atardecer. Subordinada sustantiva. Porque cabe la posibilidad, Bart dice, de eso. Lo sabe muy bien él, ¿ok? No estoy segura de si Luis ha aprobado. No estoy segura de si Luis ha aprobado. Entonces, no estoy seguro, seguro, ¿no? De eso, ¿ya? Subordinada sustantiva. Bien. Entonces, hay que seguir esa indicación. Y es término de preposición, pues, ¿no? Porque esa proposición está encabezada por la preposición de, por ejemplo. Ahora, hazlo tú. ¿Cuál funciona como hoy sujeto, atributo de preposición? Paola olvidó que no traía su DNI. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Olvidó, traía, ¿cierto? Que, nexo. Entonces, ahí está resaltado. Que no traía su DNI, esta proposición subordinada. Olvidó eso sustantiva. Bien. En función de qué. Paola olvidó. ¿Qué es lo que olvidó? ¿Te das cuenta cómo tienes que razonar? ¿Qué es lo que olvidó? Quiero hallar el OD. Entonces, este es de OD. Funciona como OD. A ver, ahora sí, haz tú este de aquí. Dime cuál es la respuesta. Él es. ¿Quién será el encargado? ¿Cómo funciona esta proposición? Como atributo, excelente. Bien. Él es ese. Él es el encargado, podría ser. ¿No? Atributo, puesto que es, es verbo copulativo. Muy bien. ¿Quién expuso? ¿Quién expuso es mi profesora? Es expuso. Bien. Ahora, ¿qué es esto? ¿Quién expuso? Funciona como sujeto, Sandrita. Excelente. Bien. Es verbo, expuso es verbo. ¿Quién subordinada expuso? Entonces, ¿quién es mi profesora? Ella es mi profesora. Subordinada sustantiva. Muy bien. Este, ¿quién expuso? En este caso, sujeto. Yo estoy convencida de que ingresarás. Dímelo, al toque. Esta es... Preposición. Término de preposición. Excelente. Miguel Anderson, ¿no? Tú me estás hablando por micro, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muy bien. Los alcaldes entregaron juguetes a quienes llegaron. Entregaron, llegaron. Dos proposiciones. Dos verbos, dos proposiciones, ¿ya? ¿A quiénes? Aquí está. Muy bien. Es oí, Sandra. Excelente. Pues, no se olviden nunca, ¿ya? Los alcaldes entregaron juguetes a quienes llegaron. Siempre el oí es el destinatario, el que recibe el beneficio o el perjuicio, ¿sí? Entonces, así no se van a confundir con el objeto directo cuando empieza con preposición a, ¿ok? No se van a confundir ahí. Por favor, déjense, este... No se hagan problemas ahí. ¿Listo? Entonces, los alcaldes entregaron juguetes a quienes llegaron. ¿Cómo debo decir? ¿Los alcaldes les entregaron o los alcaldes los entregaron a quienes llegaron? A, si me quiero referir a loí, ¿les entregaron o los entregaron? Les, ¿ya? Ojo con el leísmo, el laísmo, ¿no? El loísmo, ¿bien? Entonces, cuando se quieren referir a los que reciben al destinatario, entonces, tiene que ser a loí, ¿no? Tiene que ser le. ¿Bien? Y si eso es plural, es, pues. ¿Bien? Ok. Relacione adecuadamente y marque la alternativa que corresponda. Pregunta número uno. ¿Qué buscamos aquí? Ah, ya, las diferentes funciones de las subordinadas. A ver, vamos. Quienes resolvieron los ejercicios de física estudian mucho. ¿Ah? A ver, ¿cuál es la respuesta? Sujeto. Estudian. ¿Quiénes estudian mucho? Quienes resolvieron. Muy bien. De. A ver, la dos. A las que fueron víctimas de feminicidio, las olvidó el Estado. La oración, ¿cuál es la, el verbo principal? Olvidó. Fíjate. Ahí está marcadito ya la proposición subordinada. ¿Bien? El Estado. No veo aquí, olvidó, no es, este, no es copulativo, verbo copulativo, ¿ah? Oí. Para, entonces, ¿olvidó a quiénes, no? ¿A quiénes? ¿Tienes dudas, tienes dudas, tienes dudas, a ver, entonces, como una oración normal, ubicas tu verbo principal, ¿ya? Entonces, ¿quién olvidó a las que fueron víctimas del feminicidio, a las que fueron víctimas del feminicidio? ¿Quién olvidó? ¿A? ¿Quién olvidó? El Estado. El Estado es el sujeto. Tiene que hacer eso para no confundirse siempre, ordenar, ordenar, ¿ok? Entonces, el Estado olvidó. ¿Qué es lo que olvidó? Ah, a las que fueron víctimas del feminicidio, ¿ya? Pero tú sabes, te das cuenta que ya la pregunta tendría que ser, ¿a quiénes? Es objeto directo, ¿ok? Es objeto directo, ¿ya? Entonces, dos es B. B. Listo. Para quien le dio la vida, no, para quien le dio la vida, Elías compuso un poeta en un poema en mayo. Compuso. Claro, sujeto tácito es cuando no está explícito, cuando está sobreentendido, ¿ya? A ver, entonces, compuso. Aquí no hay sujeto tácito, ¿ah? Ya, aquí no hay sujeto tácito. Para quien, claro. Y sería hasta acá, ¿no? Pero ustedes no lo tienen subrayado. Aquí se pasó. Para quien le dio la vida. Hasta aquí nomás es el subrayado si se están guiando de esta diapositiva, ¿ya? Para quien le dio la vida, hasta ahí nomás es. Ustedes lo tienen normal, ¿ya? Claro, compuso un poema. Para quien, oí, el destinatario. Muy bien. Tres, oí, perfecto, perfecto. Es la A. Cuatro, el calentamiento global es lo que nos preocupa más. El calentamiento global es eso. Ya, pero fíjate, es copulativo, verbo copulativo. Entonces, ya, ya lo tienes. Término de preposición, perdón. Atributo, recién aquí. Atributo, ¿ya? ¿Están seguros de qué? De qué, mira, de qué. Término de preposición. ¿Están seguros de eso? Ahí está. Término de preposición, la E. Entonces, ya está la respuesta. Ahí está, lo tienes, ¿no? La D. C, B, D, A, E. Ahí está. Ahí está el orden. ¿Ok? C, la primera es C. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Ay, está mal aquí. ¿Cómo es esto? Mi, la tres, la A, digo, usted ha puesto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. La 1, lo voy a poner aquí al costadito. La 1 es la D. ¿Ya? Es la D. La 1 es la D. La 2 es la B. La 3 es la A. C, E. Ahora sí, ¿no es cierto? No hay clave, ¿no es cierto? No hay clave, mira. Claro, claro. Ya está. D, B, A, C, E. No, 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 no hay clave, pues. Ya, D, B. D, B, no hay clave. Ahí, chicos, claro. ¿Ya? Listo. Pero hicimos el análisis. ¿Ok? ¿Ya? Pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué alternativa presenta una proposición subordinada sustantiva en función de atributo? Fácil, chicos. A ver, denme su respuesta. Ubiquen el verbo copulativo. Si es la operación principal. A ver, verbo principal. ¿Cuál es la respuesta de la 5? A ver, ¿cuál es? Ajá. Ya está. Sustantiva en función de atributo. Buscamos, aquel bachiller de la universidad averiguó dónde está su asesor de tesis. ¿Dónde es el nexo? Bien, entonces, aquel averiguó eso, sustantiva. ¿Qué es lo que averiguó? ¿Dónde está esto? Es el ODE. ¿Ok? No sé si me siguen. Los que son hinchas de la selección peruana son, fueron. ¿Ok? Bien, entonces, ellos fueron al Estado Nacional. ¿A quiénes? O sea, ellos, subordinada, pues. ¿No? Este no es copulativo, ¿ya? Fueron. Entonces, no, esto es circunstancial. ¿Ya? Entonces, fueron no es copulativo. Este, estoy contenta de que hayas alcanzado todos tus objetivos tan rápido. Estoy contenta de que hayas alcanzado. Hayas alcanzado. Ah, mira, la D, término de preposición, rápido. La población con menos recursos económicos es la que el gobierno olvida. Olvida. Bien, entonces, este es el nexo, esta es nuestra proposición subordinada. La población con menos recursos económicos es esa, ¿no? La población es aquella, ¿bien? Entonces, subordinada sustantiva, ¿ya? Este, y mira, pues, verbo copulativo. Ah, es nuestra respuesta, profesora. Me dirás, ¿no? Claro, efectivamente, ahí está. ¿Listo? Porque toda esta proposición, la que el gobierno olvida, sustantiva, está funcionando como atributo. Les comunicaron, les comunicaron sobre las nuevas sedes a los que están matriculados, ¿bien? Entonces, a los que todo esto es subordinada. Les comunicaron sobre las nuevas sedes, ¿cierto? A ellos. Oí. ¿Ok? Oí. Comunicaron. ¿Qué es lo que les comunicaron? Sobre las nuevas, ¿a quiénes? A ellos. ¿Bien? Oí. Listo. A ver, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué alternativa presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo? A ver, analizando. Son, otorgan, dos verbos, nada más, dos proposiciones. Los que, el enlace, todo esto entonces es nuestra subordinada. Los bosques son aquellos, ¿ok? Los que más oxígeno otorgan al planeta, subordinada sustantiva. ¿A qué buscamos en función de o de? A, A. Esto es atributo. ¿Te diste cuenta, no? Atributo. 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 Bueno. A los que escuchan, escuchan música clásica, A, nuevamente, este verbo, fascina, ¿ya? ¿Qué es lo que fascina? En este caso ya sabemos, eso que fascina es el sujeto. O, así, rápido, nada más. Eso que fascina es el sujeto, fascina la poesía. Entonces, es el sujeto la poesía, ¿ya? Este, a los que escuchan música clásica les fascina, este es el, la proposición subordinada. A los que escuchan música clásica, todo esto es la proposición subordinada, ¿bien? Entonces, lo reemplazamos, ¿no es cierto? O hacemos la pregunta también aquí, en este caso, a los que escuchan, este es el oído. Porque si esto es el sujeto, fíjate acá, si esto es el sujeto, para que no te confundas, por favor. Si esto es el sujeto, siempre, en este tipo de oraciones, esto, ¿qué cosa es? Dime, 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 si sabes, lo hemos visto siempre, ¿ah? Lo tienes en la punta de la lengua, dilo, dilo, o en la punta del dedo, escríbelo. Es el oído, ¿ya? Este es el oído. Sí, condecoraron a los que ingresaron en los primeros puestos, a los que, el nexo, ah, perdón, a los que es el nexo, condecoraron ellos, ¿ya? Condecoraron a ellos, ¿no es cierto? A ellos. En este caso, o de, o de, o de, las seis, ajá. Te das cuenta, ¿no? Dice, ah, pero no te confundas, yo quiero que no te confundas, ¿bien? Dice, ah, pero acuérdate que tú siempre tienes que preguntar, para reconocer el o de, siempre tienes que preguntar, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿qué es lo que? ¿Ok? ¿Qué es lo que condecoraron? Entonces, ahí tienes la respuesta. A los que ingresaron en los primeros puestos. Entonces, la acción del verbo, este es un verbo transitivo, tiene o de, ¿ya? Entonces, todo esto funciona como o de, ¿ya? ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿O hay una duda al respecto? Sí. ¿Sí? ¿Está todo bien? En la anterior me dice, ah, ellos también es verbo calculativo, ¿no? ¿Dónde? Tiro, en la anterior pregunta, mi hija. ¿En la anterior pregunta? A ver, déjame, ah, en la cinco. ¿Dónde? En la semi, hayas, me dice, estoy contenta de que hayas, también es verbo calculativo, ¿no? Donde, hayas, aquí, estoy contenta de que hayas alcanzado, no, no es verbo copulativo. Hayas, hayas alcanzado. Verbos copulativos nada más pues pueden ser los, este, verbos ser, estar, parecer, y en algunas ocasiones permanecer, resultar, yacer, soler. ¿Ok? Aquí no, no, no es ninguna de estas. ¿Estamos? Sí, 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 sí. Perfecto. Listo, entonces aquí es, nunca se olviden, primero para reconocer el ODE tienen que decir qué es lo que, más el verbo, y ahí lo van a reconocer al toque. ¿Ya? Listo. Vamos con el siguiente. La alternativa que presenta una preposición subordinada sustantiva en función de término de preposición. Está fácil. Ustedes busquen la preposición, se dan cuenta que es subordinada sustantiva y ya, esa es. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿La C? ¿La D? ¿La E? ¿Ya la tienes? A ver, los decanos entregaron el diploma a quien se lo merecía. ¿Ya? ¿A quién? ¿Qué es nuestro nexo? ¿A quién se lo merecía? Los decanos entregaron el diploma a ellos. ¿Ya? 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 Entonces, es sustantiva. Entregaron. ¿Qué es lo que entregaron? El diploma. ¿A quiénes? A ellos. Es el oí. No buscamos oí. Ellos insistieron en que todos usen el casco de seguridad. ¿Ya? Ahí lo tienes. Llamaron ayer al que rindió un homenaje a Stephen Wapkin. Llamaron. Rindió. ¿Al qué? Subordina. Entonces, llamaron. ¿Quiénes llamaron ellos? Llamaron ayer a quién. A quien rindieron, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí tampoco es llamaron. ¿Qué es lo que llamaron? No. Verbo intransitivo. No tiene. Entonces, esto es un oí. Sé que esa empresaria nunca desconfía de sus empleados. Sé. Verbo. Desconfía. Otro verbo. Que esa empresaria nunca desconfía. Fíjate. En este caso, este es el nexo subordinante. ¿Y el verbo dónde está? Mira, por acá. Este no es. Sé. No es el verbo subordinado. Es desconfía. ¿Ok? Desconfía. Pero mira qué lejos está. ¿Ya? Sé que esa empresaria nunca desconfía de sus empleados. Sé eso. Todo esto es la proposición. Sé eso. Entonces, es subordinada. Sé eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que sé? Eso. Ode. Ode. Aquel ingeniero calculó cuántos metales usaron en la aleación. Cuántos es el nexo. Pero acuérdate que te dije que si tiene tilde este cuánto, cómo, dónde, quiénes, tiene tilde, entonces es subordinada sustantiva al toque. ¿Ya? Al toque. Y no es término de preposición, pues, porque no tiene la preposición. Entonces, no es. ¿Ya? Aquel ingeniero calculó. ¿Qué calculó? ¿Qué es lo que calculó? Calculó eso, pues. ¿Qué es lo que calculó? Pregunta para reconocer el odena. ¿Ya? ¿Listo? A ver. El tiempo se nos fue, chicos. Tenemos ahí la siete. No sé si se logra ver. Nos queda la siete, la ocho y la nueve. A ver. Les doy. Aquí sería la C. ¿Qué enunciado presenta una proposición subordinada sustantiva en función de oí? Fíjate. Todos están convencidos de que viajarán. ¿Qué pasó aquí? Porque tiene esto. Ah, de veras que yo tenía. Tuve un problema al principio, ¿no? Con mi PPT. No sé qué le había pasado. Aquí en la siete. A ver. Sino que se movió. Se movió y no sé. Agarré otro PPT. Pero no estaba editado. Ya. Entonces esto me. Lo voy a hacer así. Presentación. Normal. ¿Ya? Para darle las claves y explicárselas. ¿Dónde estoy? Aquí. A ver. Las siete. Chicos. A ver. Las siete. Les digo la clave. Es la C. ¿Ya? Las siete. Es la C. Ya. A ver. Las siete. Es la C. Ya. Me. Esta no es la siete. ¿Qué? Enunciado presenta. Presenta propulsión. Suminada sustantiva en función de hoy. Ya. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? Ya. A ver. A ver. Sustantiva en función de objeto indirecto. ¿Ya? En función de objeto indirecto. Acá está cambiado. Me asustó el cadáver rebelde de su actuación. ¿Cierto? A ver. Voy a sacar esto de acá. Ah. Ahí está. Listo. A ver. A ver. A ver. Es la E. Estaba en otro lado. ¿No? A ver. Entonces. Tenemos. La E. Regalará medicinas. Ahí está. Regalará. ¿Ya? A quienes requieran. A quienes la requieran la proposición subordinada. Regalará medicinas a ellos. ¿Bien? ¿Qué es lo que regalará medicinas? ¿A quiénes? A función de hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Acá. La nueve. La nueve. La nueve. Aquí también voy a mover. Esto no es. Es la D. Nos pide que enunciado carece de proposición subordinada sustantiva en función de o de. Hemos visto varios ejercicios. ¿Ya? Entonces. La nueve. Tenemos. Sustantiva en función de o de. En función de o de. ¿Es lo que nos pide? Que enunciado carece. Carece. Que no tiene. Entonces. Fíjate. En la fil de 2019. En el 2019 se presentó la antología poética. La orilla de lo real. Verbo. Presentó. ¿Hay otro verbo? No. Entonces es oración simple. Todas las demás tienen o de. ¿Ya? Para muestra un botón. Los peruanos se preguntan. ¿Cómo será el nuevo gabinete ministerial? Preguntan. ¿Será? Los peruanos se preguntan eso. Todo. ¿Cómo será el nuevo gabinete? Proposición subordinada sustantiva. ¿Qué es lo que se preguntan? Eso. ¿Qué es lo que se preguntan? ¿Cómo será el nuevo gabinete? A, ya. O, D. ¿Listo? Bien. Y para terminar, la número 2 tendría que ser la. ¿Listo? La número 2 es la. Número 2 es la D. Ahí está. D. ¿Listo? Que nos piden en función de sujeto. La 1 y la 2. El que hagas ejercicios todas las mañanas fortalece tu salud. Fortalece. ¿Ya? Eso fortalece tu salud. Subordinada sustantiva. ¿Quién fortalece tu salud? El que hagas ejercicios todas las mañanas. Función de sujeto. ¿Sí? La 2. Ganó el premio COPE ORO el que escribió ese camino. Ese camino existe. Bien. Escribió. Ganó. Eso. ¿No? O ese. O aquel. Aquello. Ganó. Este. Perdón. Ganó el premio COPE ORO. Ese. O él. ¿No? Él. Ganó el premio COPE ORO. Él. Bien. Subordinada sustantiva. ¿Ya? En función de sujeto, pues. ¿Ya? ¿Quién ganó el premio? Él. ¿Ya? Sujeto. Y, por último. El 8. El 8. El 8. Aquí tenemos la respuesta de la, es la B. Es la B. ¿Ya? La B. O D, O D, O D. Fíjense. O D, O D, O D. Todo es O D. ¿Ya? En los enunciados, nadie sabe cuál será su destino. No imaginan cuánto se esforzó. Aquí no lo podemos, aquí lo podemos ver claramente, fíjense. Sabe. ¿Quién sabe? Nadie. Nadie es el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que sabe nadie? ¿Qué es lo que sabe cuál será su destino? Ese es el O D. No imaginan. ¿Qué es lo que no imaginan? No imaginan eso. ¿Cuánto se esforzó? O D. ¿Ok? Este, en la FIE, conoció a quien le acompañó por el resto de su vida. ¿Ya? Estamos siguiendo su material, chicos. Conoció. ¿Qué es lo que conoció a quien le acompañó el resto de su vida? ¿Qué es lo que conoció a quien le acompañó el resto de su vida? ¿Ya? Entonces, O D. O D. ¿Listo? Listo, chicos. Aquí está la justificación de esa respuesta. ¿Ok? Entonces, dejo de presentar. Ahí va. Dejo de presentar, chicos. ¿Ok? Dejo de grabar. A ver, jóvenes. Entonces, espero que se haya entendido qué es lo más importante, chicos. Y, ay, no, 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 no dejé de grabar. ¿Qué pasó? Debe tener grabación. Hasta la próxima. Gracias.